León Almazán Zavala, dirigente campesino del norte de Veracruz, lleva a conocer que muchas personas que habitan en esa zona son renuentes y no creen en el impacto que tiene el COVID en la salud. Indicó que mucha gente no cree en esa enfermedad, por lo que no siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Dijo que lamentablemente muchas personas han muerto a causa del coronavirus por desatender las indicaciones del sector salud. Es que mucha gente no cree en la enfermedad, pero hay que creer, pero es que necesita que les pase algo para vida de que crean, porque no todo, pero sí hay algunos que todavía no creen. Solamente un deceso en la familia, alguien grave, es cuando ya se dan cuenta que sí es... Para allá sí ha habido unas bajas, dos o tres gentes que han muerto, pues es de eso, ¿verdad? Almazán Zavala advirtió que la pandemia no es un juego, por lo que recomendó a las familias que sean conscientes y tomen las previsiones que indica la Secretaría de Salud. Y pues no está de mi parte, ¿verdad? Pero sí deben de tener mucho cuidado porque la enfermedad no es un juego. La enfermedad está canija y pues debemos de cuidarnos. ¿Muchas familias han pospuesto las fechas de estos eventos? Sí, hay muchas familias ahorita que sí están conscientes, porque ya tienen la enfermedad. En el 10.1 encontraste la noticia.